Hola gente, ¿qué tal? En el vídeo de hoy hablaré sobre la fusión que me introdujo por primera vez en la franquicia de Dragon Ball, ya que no era fan y conocí el anime a través de Dragon Ball Super. Fue la llegada de Vegito Blue en la saga de Black lo que captó mi atención debido al gran revuelo que generó en internet, especialmente por la nostalgia que despertó muchos. Aunque personalmente no... Volvió la edición de Hoxie Anime, ojo, volvió la edición de Hoxie Anime, porque no está haciendo la edición de Hoxie Punto, me estoy dando cuenta. Pero él no está acostumbrado, ya perdió la costumbre porque está hablando igual de rápido que habla con Hoxie Punto. El Hoxie Anime habla un poquitito más despacio, ¿se dieron cuenta de eso? Hola Ruth, ¿cómo estás? Acabo de llegar porque mi mamá tenía que hacer una transferencia. ¿Qué haces? Alexis, pana, ¿todo bien, amigo? Igual tranqui, chill, hoy vamos a estar muy chill porque vamos a estar en directo una horita más y cortamos mañana si prendemos panas. ¿A qué hora? No sé, pero prendemos mañana. Antes de esa nostalgia, el impacto fue significativo, y al entender un poco el concepto, me sumergí de lleno en Dragon Ball Super. En este vídeo, exploraremos una serie de puntos que me llevan a entender que esta fusión, a pesar de haber atraído a mucha gente y ser uno de los recursos más impactantes después de Gogeta Blue, no tuvo un propósito claro en la trama. Pero antes, hay un nuevo sponsor para el canal. Hoy os presento Opera GX, el navegador perfecto... ¡Ópera lo sponsoreó! ¡Random! Me parece muy random. Ahora, hablemos de la aplicación de FAZO. Sonido, talla de pantalla. Encuéntralos en out. Puedo usar el desfavorito con fe. Bueno. Un marcador del juego. Bueno, amigo, el vídeo duró 8 minutos y 5 son de ópera, ¿qué carajo? VDN. La falta de resolución en la batalla de Vegito. Esto, empecemos. Punto 1. Falta de resolución. La falta de resolución en la batalla de Vegito Blue contra Black y Zamasu demuestra que su participación no logró un desenlace definitivo en la saga de Black. A pesar de la poderosa fusión de Goku y Vegeta, Vegito Blue no logró derrotar a sus enemigos de manera contundente, resultando en un empate. La expectativa era que Vegito Blue, con su increíble poder y habilidades superiores, superara a sus oponentes y pusiera fin a la amenaza que representaban. Sin embargo, a pesar de los impresionantes ataques y técnicas empleadas, Black y Zamasu resistieron y se mantuvieron firmes. Esta falta de resolución me dejó bastante insatisfecho, ya que se esperaba una victoria clara por parte de Vegito Blue. Lo bueno es que eso tuvo cierto impacto en el desarrollo. No hizo absolutamente nada, Vegito, boluda. Es que fue totalmente innecesario. Es que fue innecesario, fue relleno. De manera literal fue relleno. Porque no, no era necesario, no era necesario, pana. No lo era. Porque, a ver, apareció y se fue. Si no aparecía, no cambiaba en absolutamente nada la trama. Nada, 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 nada. Esa es la paja. Esa es la paja. ¿Para qué traes un recurso tan importante e imponente para la trama si no lo vas a utilizar y aprovechar de manera correcta? Literalmente no hizo nada. Solamente fue como decir, ¡Apareció Vegito! Se fue. A ver cómo los ilusionamos, panas. Fue innecesario, boluda. Es terrible. No, boluda. Es terrible. La historia de la historia. Lo único que sirvió la aparición de Vegito fue para que Gowasu explique que la fusión potala dura una hora si no es entre Kaioshins. Fue para lo único que sirvió. Pero lo podían haber explicado en cualquier otro momento sin necesidad de que ellos se fusionen. Duración limitada de la fusión. La duración limitada de la fusión es otro aspecto que... Además es eso, boludo, aquí tío te es. Dura una hora, pero... Pero ojo, si usas mucho poder, se te corta en el momento, pana. Ojito. Por eso, Vegita Vesto Fusión. Punto de controversia. Vegito, eh, Vegita, Goshita, Goqueta. En la saga de Black. ¡Ay, me asustó, boludo, de golpe el ruido! La fusión es otro aspecto que plantea un punto de controversia en la saga de Black. ¡Mada 1時間 tatté imasen yo! La introducción de la limitación de tiempo para la fusión potala, que en teoría en Dragon Ball Z se estableció que debería durar eternamente, puede considerarse como una ruptura del concepto establecido previamente en la serie. Los fans de Dragon Ball estaban acostumbrados a ver fusiones potentes y duraderas, como la fusión de Koki y Vegetta en Vegito en la saga de Buu. Sin embargo, en la saga de Black se estableció que la fusión potala solo duraría una hora para los mortales. Esta limitación temporal resultó ser muy frustrante para mí. Yo esperaba ver a Vegito Blue luchando durante más tiempo y marcando una diferencia decisiva en la batalla contra Black y Zamasu. Punto 3. Subestimar a los villanos Subestimar a los villanos es otro aspecto a considerar en la saga de Black. A pesar del increíble poder desatado por Vegito Blue, los villanos Black y Zamasu parecen estar relativamente ilesos después de la batalla. Esta situación podría sugerir que Vegito Blue no alcanzó su máximo potencial o que los enemigos eran demasiado poderosos para ser derrotados incluso por una fusión tan poderosa. Durante el enfrentamiento, Vegito Blue desató una serie de ataques poderosos y utilizó su habilidad al máximo. ¡Wow! ¡Increíble! Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, los villanos parecían resistir y mantenerse firmes frente a él. Esto plantea la pregunta de si Vegito Blue realmente logró desplegar todo su poder o si los enemigos tenían un nivel de poder tan excepcional que incluso una fusión tan poderosa no era suficiente para derrotar... Y esta teoría se parte a la mitad cuando Goku perfecciona al Super Saiyan Blue y le pelea igual, igual contra él. Por más que Goku perfecciona al Super Saiyan Blue, no puede ser rival contra un Super Saiyan Blue... ...contra Vegito... ...Super Saiyan Blue imperfecto. Vale, no puede ser, no puede ser. Carlos. Que aparentemente los villanos queden ilesos después de la batalla me generó cierta confusión y bastante frustración. Yo esperaba ver a Vegito Blue marcar una diferencia significativa en el enfrentamiento y dejar una gran huella en sus oponentes. Punto 4. Fue un recurso evidente y fácil. El uso de la fusión como un recurso fácil es otro aspecto que se plantea al introducir a Vegito Blue. Algunos argumentan que la serie recurrió a la fusión como una solución fácil para el conflicto, en lugar de desarrollar aún más las habilidades individuales de Goku y Vegeta para superar a sus enemigos. Esto puede percibirse como una oportunidad perdida para la evolución de los personajes y la trama. La fusión ha sido una herramienta poderosa en el mundo de Dragon Ball, pero su uso excesivo puede restarle impacto y emoción a la historia. Si un recurso se utiliza tantas veces va a decir, ah, van a hacer la fusión otra vez. Qué paja, una paja. Es una paja, pano. Por suerte todavía no la están explotando mucho, todavía. Le ponemos un par de arquitos más y vamos a ver qué sale, boludo. Tengo miedo, pero bueno, no creo. No creo que la exploten tanto, tanto. Porque a ver, a Vegito lo vimos dos veces y a Gogeta lo vimos dos veces también. Pero también vimos a Gogeta en la película de la fusión y vimos a Gogeta en Dragon Ball GT. Y es como que el espectador va a decir... Otra vez la fusión, chango. Otra vez. Al introducir a Vegito Blue, se plantea la cuestión de si fue la elección más creativa y desafiante para resolver el conflicto. Algunos podrían argumentar que hubiera sido más interesante ver a Goku y Vegeta desarrollar aún más sus habilidades individuales y enfrentarse a los villanos de manera distinta. Pero no todo es malo. Sí, la fusión tuvo cosas z, z, z y realmente hay puntos negativos. Pero déjame decirte que a pesar de lo que dije, Vegito Blue fue buena. No es que fuera algo horrible y mal escrito, no nos pasemos. Esa fusión fue una parte imponente del marketing de la serie. Cuando salió el capítulo de Vegito Blue, todo el mundo se emocionó y comenzaron a surgir teorías y especulaciones sobre cómo sería su batalla. De hecho, en su inicio se pensaba que era fake. ¿Cómo te llamas en inglés? ¿Vejerot? My name is Bejerot. Claro, Vegeta y Kakaroto. Amigo, nefasto. Nefasto. Y especulaciones sobre cómo sería su batalla. De hecho, en su inicio se pensaba que era fake, que parecían edits hechos por los fans. Y de hecho, es lo que uno podría pensar en primer momento. Era muy raro ver a Vegito Blue. Vegito Blue generó un gran entusiasmo y expectación en la comunidad de fans. Lo que demuestra que la fusión fue un movimiento inteligente para mantener el interés en Dragon Ball. Hostia, era una fusión potara contra otra fusión potara. Un acierto muy interesante meter a Vegito Blue. Y aquí está lo más emocionante. Cuando Vegito Blue apareció por primera vez en la saga de Black, fue realmente asombroso. Antes Goku y Vegeta estaban luchando desesperadamente contra... Lo que debían haber hecho para que sea un poco más interesante, aunque sea su aparición... Porque, a ver, tenemos que ser realistas. La aparición de Vegito en la saga de Black pasó sin pena ni gloria, boludo. No me jodas. O sea, Vegito en la saga de Blue es re-contra-re-recordado. Vegito, Vegito, Gogeta contra Broly es re-contra-re-recordado. Vegito contra Zamas es la más floja de las tres. No, el tipo es la que menos menciona a los fans, etcétera, etcétera. Lo que debían haber hecho era que la fusión de Goku y Vegeta esté a la par de la otra fusión de Zamas. Y hubiese sido una pelea, aunque sea más interesante. Y completala, terminala, que aunque sea bellito, ver una fusión sudar hubiese sido interesante. Una fusión de decir, uh, la puta madre. Hubiese estado piola. Hubiese estado muy piola. Y parecía que no tenía ninguna oportunidad. Pero de repente se fusionaron y de la nada pudieron enfrentarse a Zamasu de igual a igual. No es. Hubiese sido un pingo. No pudieron hacer una broma. Era ideal para que tenga una pelea pareja. Así que esto es... ¡Egito! Ellos tenían la ventaja de la fusión, pues Goku y Vegeta también. Fue muy épico eso. Ver como a Vegito Blue se enfrentaba a un enemigo tan poderoso me hizo sentir que Goku y Vegeta habían llegado más allá. Y habían sacado un nuevo poder increíble. Y eso estuvo bastante piola. En definitiva, no es sorpresa que para cautivar a la vieja audiencia de Dragon Ball se hayan utilizado estrategias de marketing que apelan a la nostalgia. Por ejemplo, la forma del Super Saiyajin 3 de Goku, que fue una transformación icónica en la serie original, pues ha aparecido varias veces en Dragon Ball Super cuando podría simplemente no aparecer más. En sí, toda la saga de Black también es un recurso de estos. Se presentó un villano que se parecía a Goku. Vuelve Trunks del futuro. En general, toda la saga de Black combinó elementos del pasado con nuevas tramas para atraer a los fans más viejos y mantener su interés. El universo 6 también fue un enfoque interesante para el marketing, ya que trajo de vuelta a personajes queridos como Vegeta. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo hicieron como el Horto lo del universo 6 en el torneo de poder! ¡Cómo el Horto se manejó! Excepto que vas por Kayle y Caulifla, ponele. Pero Kiave decepcionó. Heat decepcionó. ¿Y el resto? Los sueños que hicieron algo fueron Kayle y Caulifla. Kiave fue muy paja y Heat... ¡Cate, joder! ...de Piccolo en un nuevo contexto interesante. El nuevo universo que tenía paralelismos con el... Estos dos en Namekiano... A ver, la pelea de Gohan y Piccolo contra estos dos chupó más un huevo... ¡Dale! Este bicho ni apareció. Estos dos le chupó un huevo a todo el mundo. ¿Frost? Vale. ¿En serio? ...7 porque aparecían los Saiyans que sí no sé qué. Estaba muy interesante. Incluso en el manga nos reescriben el pasado de Bardock y nos hacen muchas conexiones para apelar a la nostalgia. Así que no es sorpresa. ¡Hala! Vídeo terminado. Espero que os haya gustado. Estoy haciendo cosas... Che, banco mucho lo que dice Hoxie. O sea, me hubiese gustado, como dije recién, me hubiese gustado más lo que comenté. Que la pelea final... Que la pelea de Vegito contra el otro, contra Samas, hubiese sido más pareja. No, tan paliza. Tan paliza. Vale. No, no. Hubiese sido más polenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!